Para poder interpretar mejor de qué va el libro Azul, el práctico emotivo sensorial del músico que estamos proponiendo, necesito, me veo en la necesidad de presentarles el concepto, el orden de gravedad tonal lido-cromático que presenta George Russell en su libro y que yo estoy totalmente de acuerdo con ese orden. Y es un cuadro que lo van a ver en pocos segundos, lo van a ver acá. Y bueno, van a encontrar una línea abajo en donde hay números romanos, en donde se representan todas las notas que van surgiendo de una tónica X. Quiero aclarar que esas notas son notas que van desde más dentro, funcionan armónicamente más dentro de esa tónica X, hasta las notas que están más fuera. No se usan los términos de consonancia y disonancia como se usa en la música tradicional, sino que se usan los términos dentro y fuera. Tenemos notas dentro, semi-dentro, semi-fuera y notas fuera de esa tónica X. Y las primeras siete notas funcionan según el círculo de quintas. Están representadas por números romanos, como dije, y podemos ver que son la primera, la quinta, la segunda, la sexta, la tercera, la séptima y la cuarta aumentada. Ahí llegamos al núcleo interno, que es el orden tonal séptimo, que es el nivel de gravedad tonal más dentro.